En el marco de la contribución de la formación de la población penitenciaria que lleva consigo la necesidad de un modelo académico flexible, la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, ICADMI, y su entrega de constancias de fin de curso en la materia de inglés básico en internos del Centro de Reinserción Social General Francisco J. Mújica. En la ceremonia de clausura que encabezaron los directivos del penal e ICADMI, Sergio Bustamante Hernández y Rigoberto Reyes Espinoza respectivamente, se dijo que a través de las capacitaciones se dan respuestas a los requerimientos individuales y laborales de los internos con el fin de mejorar su calidad de vida. En ese tenor, con la presencia de las autoridades, se hizo un reconocimiento y entrega de 26 constancias a aquellos internos que se esforzaron para participar en el curso de inglés, y así mismo a los 30 integrantes de la banda de guerra y escolta, quienes son parte de las actividades cívicas culturales por más de un año en el Centro de Reinserción Social. Momento en que Bustamante Hernández invitó a toda la comunidad de las personas privadas de la libertad a sumarse a estos proyectos de superación, que se reflejará en su vida personal, actividades mediante las cuales, dijo, se logra en la sociedad interna tolerante, formada con valores como la legalidad. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Can.